¡Buena Cuchupletillas! Iba a decir buenos días Cuchupletillas ¡Buenos días Cuchupletillas! Que no nos hemos puesto de acuerdo hoy Para el saludo Pues estamos aquí en la vaguada Que vamos a venir a la sesión Teta Para ver esta película Para ver Para ver a quien A la bella Y que más bella que mi niña La tienda Disney Vamos a dar una vueltecita por aquí Porque hemos venido pronto Así que es Ay Cuchupletillas Tengo unas ganas de ver la bella y la bestia Porque es que todo el mundo que ha ido a verla Le ha encantado Dice que está súper bien Así que estoy deseando verla Estoy deseando verla ¿Tú tienes ganas de verla? A mí me da más igual La verdad Siempre que venimos al cine por mí ¿Sabes? A él es cómoda Pero no Pero la bella la bestia me da igual Si fuéramos a ver una película de superhéroes Pues sería por mí ¡Hala! ¡Qué chulo! Esto es como lo que había Bueno, no te voy a la GoPro Si no, me meto ¿Esto? Yo creo que es como Antes en Madrid Las que sois de Madrid Había como una especie de cárcel virtual En el que metías Y tenías que ir haciendo pruebas Y tenías que salir libre Si no Morías o Te encarcelaban de nuevo Está súper guay También quiero ir a NYX Que ya que estoy aquí Quiero aprovechar e ir a NYX Y me quiero comprar unos labiales Mate Que me han recomendado Y que me han dicho Que están súper guay Así que Ya que estoy por aquí Quiero ir a NYX Mira A ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Miki Mira el castillo Martina Guau Martina Te has ido el castillo ya Está preciosa Acañññez Martina lo está flipando Le encanta Mirar La de la prota de la bella y la bestia Es que es igual Es igual O por lo menos a mí se me parece muchísimo El vestido Este es el vestido de la peli De Piedermann Es que a Piedermann también le gusta Pasa de un extremo a otro ¿La compramos esta? Este a Martina Juni ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh Martina? ¿Eh? 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 Es de Rapunzel ¿Papunzel? Sí ¿Eh? ¿Eh? ¿Y Blanca Nieves? Aquí la he encontrado Que llevas en la mano A ver Enseñamelo Cuidado ¿Quién es esa? Rapunzel ¿Y te gusta? Mucho, mucho, mucho Y con Pascal Claro, con Pascal Pues luego entraremos otra vez a la tienda de Disney Es que Ángel y María vienen más tarde Y seguro que luego quieren entrar Y luego pues ya Cogeremos alguna cosita, Martín Hola, yo voy Martina Yo voy a entrar a la niña Pero tú a mí ya te la llevas Venga, ¿te quieres venir tú? ¿Te vas con mamá? A ver el maquillaje ¿Qué cosas llevas dentro? Llevas este colorete Que es súper bonito, ¿verdad? Llevamos estos Tres lápices O sea, estos tres pintalabios ¿Verdad? Que son mate Este que es un tolo Lila Pero tirando amarronado Este que es marrón Y este que es muy bonito Me he cogido Me he cogido Este Ah, eso es para los ojos Déjalo Venga Ven aquí, ven ¿Te ayudo? Sí, sí La tienda no está bien Claro Pero es que tienen un montón Un montón de sombras Y de gamas, ¿eh? Es una pasada Y estos me encantan Que son para los ojos Venga Bueno, ¿cómo vamos a salir de la tienda? Tamara Es una comprensión Ah, un saludo al chico que no se veía dicho Al que trabajaba en la tienda Que era muy majo Y me asesoraba muy bien Luego os enseñará todo lo que se ha comprado ¿Vale? Que es... Me he comprado... Da para un haul y dos, ¿eh? Dos Me he comprado tres labiales Pero luego os enseñas No digas el qué Esa sorpresa Quedaros hasta el final del vídeo Si queréis verlo Pues estoy ya en casa Te enseña Con calma ¿Dónde está? La Liana fue para allá Y la Liana fue para... ¿Señorita? ¿Qué hace usted ahí? A casa ¿Te vas a casa? Bueno, lo guay de la sesión teta también Es que Martín al tener dos años Ha pagado cero euros Y ha sido bien Porque se me ha preguntado Oye, tengo una niña de dos años Pero va a la sesión teta Sí, es gratis Muy barata nos ha salido tú Me parece a mí Se ha caído Se ha caído o la has tirado ¿Te has cogido todo eso? ¿Para pintar a papá? Sí Hemos venido con María María Te voy a hacer un poquito spoiler de la película Al final muere Gastón Y el bestia se hace príncipe Me voy a quedar al revés Yo es que soy así, ¿sabes? Bueno, a lo mejor en esta sí, ¿sabes? Porque en la vida real siempre ganan los malos ¿Se acuerdan de? Oye, pues me encantaría que hubieran hecho un final Super alternativo ¿Habrá una segunda película? La de Bella y Bestia y un 2 Que es como una secuela entre la Navidad y... Era sorprendida Era... Sí, una introspectiva No sé cómo decirlo Que bestia vuelve a ser bestia y no es príncipe Estoy llena de carritos Y Martina y Mía sigue dormida desde que hemos salido de casa Pero la voy a despertar ahora para darle la toma ¡Martin! ¡Mira bestia! ¡Tu chico! ¿Y esta taronza que se ve? No Ya vamos a entrar a ver la peli Que tengo muchas ganas de verla La verdad es que estoy como una niña pequeña Estoy... ¡Vamos! Y nada Mía está dormida La voy a despertar ahora para darle la toma Y Martina se había dormido en el taxi Así que creo que aguantará Creo Pero bueno, no sé Si se duerme La verdad es que Martina las veces que ha venido al cine Que viene desde el año y medio O sea, se ha portado súper bien Sí que es verdad que al principio se queda embobadísima Y luego se queda dormida Pero bueno Va aguantando Gracias Hoy está llenito, ¿eh? Sí Mía, con lo pequeñita que eres Y las veces que vienes al cine, ¿eh? No puede ser, no puede ser ¿Eh? ¿Golfa? Que la te va de hermana Tetita ¿Sí? ¿Quieres tetita? Martina, las palomitas tuyas, ¿no? ¿Qué vamos a ver? ¿La bella y la bestia? La bella ¿Sí? ¿Y tú quién te pides? Tan bonita Tan bonita esta niña Mía está con la teti Este es el día en el que todos se marchan Y nos dejan solos frente a nuestro destino ¿Te gusta Martina el cine? ¿O las palomitas? ¿Qué te gusta más? No, dos cosas No, la bella No, en general está la de Pirata del Caribe ¿Eres tú, Marti? Mira, mira, tío Como mira la película Mira, Marti No sé si lo apreciáis, pero está Jonathan ahí bailando con Martina Bella y bestia son Marti, la has portado muy bien A ver, es difícil tenerte en una película de personas parada, pero bueno Pero me la ha gustado ¿Y tú? A ti te encanta la peli En el momento que no estás dormido Y toda la película casi está dormida ahí ya Te quiero, guarra Para cambiarse los niños Hay varios Para tirar los pañales Hay dos microondas Y demás Y hay para la lactancia O para la de Bibi Y tú ya te has cambiado ¿A que sí? ¿A que sí? La verdad es que está súper guay esta sala de lactancia Muy, muy guay ¿Ya te hemos cambiado el culete? ¿Sí? ¿Y estás contenta? Sí Vale, ya está Vamos a comer, chicos A comer A comer, a comer Bueno, pues ya vamos a comer Bueno, ya no Cuando nos traigan la comida ¿Qué estás pintando, gorda? Un ojo ¿Un ojo? Pues yo le voy a pintar el otro A este Ay, me cago en ¿Eres el Kentucky? Eres el Kentucky Y yo diciendo Massachusetts Es el Kentucky Pues ya hemos pedido de comer Aquí en el Bibi Nosotros os recomendamos El sándwich Kentucky Porque está súper rico ¿Quién está bebiendo su mito aquí? De aquí lo más guay del Bibi Son los sándwiches Para mí sí A lo mejor con un barbacoa Ahí está buenísimo Un costillado Pero bueno, para eso está más hot El host del Friday Son enemigos Ahí está María Dándole el Bibi Y aquí está Ángel Está bueno, cariño ¿Qué zumo? Bueno, cuchufletillas Pues nosotros ya hemos comido Estamos dando una vueltecita por aquí Con Ángel y María Y ellos ahora se van a ir para casa Y yo tengo una reunión Un evento Con una marca que contactó conmigo Y me dijo que si quería ir Para ver sus nuevos productos Y la nueva colección Del 2017-2018 Así que les dije que sí Y a las 5 tengo que ir allí Pero está cerquita de aquí Está por la zona de Gran Vía Así que nada Yo me voy a ir con Mimi Y Jonathan se va a ir con Martina Así que yo cogeré un taxi Que tampoco está muy lejos de aquí Y nada Jonathan está aquí En la sala de lactancia Que la tengo aquí atrás Yo estoy en un sofá Descansando un poquito Mimi está aquí Y nada Jonathan le está cambiando el culete A Martí Y nada, cuchufletilla La verdad es que me lo estoy pasando Súper bien hoy por aquí Porque pues estamos con amigos Estamos súper entretenidos Y la película me ha gustado un montón La verdad O sea Sí que es verdad Que yo hubiese cambiado alguna cosilla O no hubiese puesto alguna cosilla Pero creo que en general Me ha encantado la película Es más Yo creo que cuando salga En DVD O en Blu-ray Ya No la cogeremos Porque la verdad es que me ha gustado Y mirad esa niña Qué risueña Amor ¿Qué? ¿De qué te ríes? Corazoncito Y ya ha salido Con el culete he cambiado Más rápido que lo esté Ahora yo me voy Ahora te vas Nos dejas Nos hagan dos horas ¿Me echaréis de menos? Sí, claro Pero 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 No tiene a ningún pensado Sí, le hemos cogido una cosita En la tienda Disney Vale Y nada Luego no sé si Vendrán Ángel y María Que se han comprado Juego de mesa Ya sabéis que a nosotros Nos encanta jugar A los juegos de mesa Con nuestros amigos Así que a lo mejor Luego vienen Y nada Todavía están dentro María Deja de comprar Al final te has comprado Un llaverito pop ¿No? No lo he cogido Es de salir Pues yo es que no he cogido ninguno Porque había de Bella Pero se han agotado Sufrir Lo más fácil es Sí, cántalo Saber decir Acuna matata Bueno Bueno cuchupletillas Pues yo ya me he ido He dejado a Yorantania Martina Con Ángel y María Que van a seguir Dando una vueltecita Por el centro comercial Y creo que dentro de un rato Me han dicho Que se irán ya Para Para el pueblo Yo voy con Mía Que va un poco llorando Pero es que Lo que le pasa Es que le cuesta Dormirse A estas horas Y hasta que se duerman Monta O sea Es Lloro de cansado ¿Sabes? Pues taxis Que voy ya hacia el evento La verdad es que tengo ganas Porque me encanta El tema de la puericultura Saber cuáles son Pues Las nuevas cosas Que van a sacar A los bebés Me encanta a todo el mundo De los carritos De las hamacas Y todo ese tipo de cosas Me encanta Y yo que sé Es que me divierto con eso Yo siempre he dicho Que si pudiese El día de mañana Abriría una tienda de bebés Porque es que me encanta Me encantan todas las cositas La ropita Los zapatitos La puericultura Los biberones Los chupetes Es que todos súper monos Todos son súper bonitas Están las mantidas Es que Todo me parece súper chulo Y aquí está Mimi Y ahí está la parada de taxis Y voy a coger ya el taxi Que ya llegamos tarde Vamos a llegar tarde seguramente Bueno chupetillas Soy un caso Y llego tarde Como no Qué raro de mí ¿Verdad? Yo Llegando mundial De algún lado Pues sí Llego tarde Como cosa de 10-15 minutos tarde Pero es que había un poco de tráfico en Madrid Ah vale Ya vio el sitio Y Mía Se ha quedado frita Hola ¿Es Llorida? Sí Ay que te he llamado Pues mira Me han estado hablando Sobre esta manquita Que está súper bien Vale Desde los cero meses Es una manquita Es una manquita Que es ergonómica Que se ajusta a la fisionomía del bebé ¿Veis? A la curvatura de la espaldita A la forma de C Y luego pues tiene tres posiciones Tumbada Cuando están durmiendo Semi-tumbada Y así Y luego se mueve Y se balancea sola Con el movimiento del bebé Que esta manquita ¿Veis? Luego se gira Esto Esto se gira Y cuando tienen a partir del añito O así Que se sientan solo Pues le vale como silla Pues para ver la tele Los dibujos Está con Es una Es totalmente ergonómica Y está diseñada Para que no se caiga Y luego Se adapta A la altura de la mesa De la casa Anda, está súper guay, ¿no? Está chulísima Mira Se quitan las patas O sea, se pliega Se queda Esto te la puede llevar Y con este sistema de seguridad No se caería, ¿no? Que va para nada Esto se levanta O tengo la sensación yo ¿Esto se abre? Sí, sí, sí ¿Esto se abre? Sí, esto para lavar ¿Esto para lavar? ¡Guau! Está muy bien Bueno, muchas gracias Por fin voy a llegar a casa Después de todo el día afuera La verdad es que me duele muchísimo la cabeza Menos mal que me ha traído prácticamente hasta casa Noemi Que desde aquí te mando muchísimas gracias Que es una chica que he conocido Allí en el evento Que es Instagram Y es súper simpática Tiene un niño monísimo Pues eso Que tiene un niño monísimo Que se llama Mateo Y desde aquí darle las gracias Porque es que si no hubiese llegado A las mil a casa Y por esta razón O sea, me gusta lo sabiendo Porque te enseñan cosas nuevas Productos nuevos Cosas que van a lanzar para este año Y eso Pero Uff, es como súper cansado Porque yo vivo un poco lejos de Madrid Centro Entonces se me acaba haciendo pesado Acabo llegando a casa a las mil Son las nueve de la noche Y el evento ha empezado a las cinco Así que Para mí es súper agotador Así que voy a llegar a casa Y es que la tengo así Lleva chaqueta Pero la traía así Porque como en el coche No puede ir con chaqueta Que no vamos a dejar de gritar Vecino Bueno Pues así me las he encontrado yo De jajas Yo me voy Y la nariz Y la nariz también no la reban Se han traído La güey Con estos dos juegos La verdad es que la güey Está guay para jugar así Con gente y tal El Cluedo Que creo que lo han dejado por aquí El juego de Big Bang de Ori Que tienen el de Big Bang A mí el Cluedo me gusta mucho Es un juego muy chulo Muy entretenido Ya sabéis que nos encanta Jugar con nuestros amigos A los juegos de mesa Eso sí Tengo un dolor de cabeza Porque diría que no se me va Tengo así un dolor Horrible Creo que está el trayecto ¿Sabes? De que O sea a mí me pasa No sé si a vosotros os pasará Pero cuando veis mucho tiempo En coche y tal Y encima había caravana Y tal O sea había Había bastante Bastante coches hoy en la carretera Y he tardado en venir a casa Pues se me acaba poniendo la cabeza Como que me fuese a explotar Y Martina está comiendo Sopa de verduras Con caldo de verduras La pasta esta Que es de niños Es pasta integral Con verduras Esto lo puede Comer ella Que no come carne Y estas cosas no son nuestras ¿Vale? Son de ellos 20 Luego la pide 18 17 16 15 14 ¿Qué cuentas? Va a llamar 12 11 12 12 12 12 Pues no ha llamado Ahora te subí Y vuelves otra vez Ah mira la llamada Super tarde No vamos a dormir Pero ¿Qué os pensabais? ¿Eh? ¿Que no me voy a acordar De lo del concurso de Instagram? Pues sí Sí que me he acordado Así que vamos allá Uff Esta vez al final del vídeo casi ¿Eh? Pero O he dado yo un ganador No fue ayer ¿Cuántos participasteis? 1292 Paz Que haces super Y la verdad es que Siempre por lo menos 700 o más Llegamos a tener Siempre Menos el primer día Del concurso Joder Si es que es a ella Tenemos sueños todos Y sigue Vale pues hasta ahí Vale ya lo tengo La pregunta era muy sencilla La pregunta era ¿Puedo elegir el ganador? La pregunta de hoy es ¿Quién ganó el reto De ir al revés? Y pasar un buen fin de semana Evidentemente ganó Tamara Como habéis acertado todos ¿Puedo elegir yo el ganador? Así que Sí Elige el ganador ¿Has cargado todos? Todos Todos Mira ya no puedo ir más para arriba Pues elijo el último Vale pues mira Pero eso está mucho tiempo Ya está Es Espera que no veo Infanter 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 Por ser de aquí Un saludito Te sigo Que guapita ¿No? Es Todos los que escriben Son preciosos Son preciosos Son preciosos Todos Chicos Chicas Hasta Instagram Es de guapas Preciosos Me vais a perdonar Porque estoy muerta de sueño Y mañana os enseño Lo que me he comprado De maquillaje Porque Estoy muy muerta Estoy muy cansada Nos hemos levantado Esta mañana A las 7 y media Luego hemos ido Hemos estado Bueno que por la mañana Ha estado guay Porque hemos ido Al Pero luego yo por la tarde Pues He tenido que ir a la de 20 Y tal Trabajo y tal Y ya Estoy muerta Bueno pues Ya Nos vamos a despedir Desde aquí Sí Y también Me gustaría Hablos hablar de la película Un poco O sea A ver Pero bueno Ya hablamos mañana Yo he hablado un poquito Ah bueno Pues me gustaría dar Mi punto de vista también Pero Mañana también tenemos que ir A ver si le cortamos El flequillo a Martina Martina sí vale Y tenemos que ir Imprimir los comentarios Sí Porque claro El lunes fue fiesta Aparte He elegido 4 comentarios No 2 Esta semana Pero es que Y yo que elijo A tú Elige lo que quieras Es que no me decidía Porque eran muy bonitos Y no podía De cantarme por uno solo Bueno pues Yo Que barba Seguí un montón de corchos Pues me han gustado esta semana 4 o 4 cojo Vale Vale Perfecto Es que sabes Mira Esta semana he dicho Cuando veía uno Decía Ay voy a hacerle la captura Ya para que Porque luego Me cuesta más encontrarlos Y a lo mejor digo Ay donde me gustaba uno Tengo que buscarlo A ver que video era Tal Me pongo a buscarlos Y tardo un montón en buscar El Concretamente El que me gustaba Entonces esta semana Iba haciendo capturas Yo buscaré uno Tranquilas Tranquilas Si la verdad es que no lo tengo Pero porque Como no iré Y vamos a ir a imprimirlo Pero mañana me he hecho un vistacillo Me he echado un vistazo A todos Yo no sé Si tengo 3 o 4 Pero creo que eran 4 Y nada Cuchofletillas Un beso muy grande Espero que os haya gustado El vlog de hoy Si es así Dale me gusta Suscribiros para ver Vlog de lunes a viernes Domingo Reto Y esas cosas Un beso muy muy grande Y os queremos Y comentar para nuestro muro Que estamos Pero que estamos viendo Cuéntame eh ¡Gracias!